¿Me recuerdas, Juan? Porfa. Listo, ya se está grabando de nuevo. Ahí está. Ok, entonces, datos de mi proveedor. ¿Qué necesitaría conocer? ¿Qué opciones de transporte nos da el teléfono, la ubicación o lo que nos ofrece, no? Principalmente. Lo que nos ofrece. No sé si lo que nos ofrezca sería conveniente para nosotros como empresa, porque finalmente el cliente es quien va a hacer su pedido y le va a pagar directamente al proveedor. Si, por ejemplo, el cliente necesita tela, y no sé, vamos a pensar que Parisina y Modatelas son empresas que están ubicadas en otro país, y vamos a hacer una importación. El cliente sería el que se ponga en contacto con Parisina o con Modatelas y le diga, ¿sabes qué? Mándame 100 rollos de fieltro color azul cielo de tal medida, y se encarga el cliente de hacer su operación económicamente hablando. Nosotros lo único que vamos a hacer es garantizar que ese pedido llegue hasta los almacenes de nuestro cliente sano y salvo. Entonces, por eso yo creo que no es conveniente o no es como relevante que nosotros tengamos la información del proveedor respecto al tipo de cosas que surten. ¿Podría ser como la comisión? Sin embargo, ustedes pueden agregarlo en su diagrama si lo consideran necesario. Perdón, Vanessa, la comisión, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, si vende algo del producto, que se le quede una parte por haberlo vendido. Ah, bueno, esa parte pues ya más bien la verifica el mismo proveedor con sus agentes de venta. Si él tiene agentes de venta y compran a comisión y venden a comisión, pues ya ahí el que haga la transacción con el cliente se llevará su comisión. Pero eso tiene que ver únicamente como que del lado del proveedor. Ya son operaciones como que internas del proveedor. Profe, y bueno, hablando también lo de vano, ¿podría ser el dinero? Bueno, ¿el costo del producto? El costo del producto. En realidad, a nosotros no nos... Por un lado, nosotros no estamos modelando el aspecto de precios, de cuánto le vamos a cobrar nosotros a nuestro cliente por monitorear su servicio. Por otro lado, dentro del pedido, yo voy a saber cuál es la información o de cuánto dinero se está hablando. Recuerden que un poquito más adelante, en el mismo texto, te dice que una vez que el cliente tiene en su posesión la documentación correspondiente a la orden de compra, la documentación que acredita el pago, la póliza de seguros y la documentación aduanal nos va a enviar esos datos para que nosotros los... podamos hacer la transacción. Entonces, si yo necesitara saber de cuánto es la operación, de cuánto es el pedido, económicamente hablando, pues yo podría agregar el atributo del precio, por ejemplo, en el pedido. Pero el precio depende de cada pedido en específico, no depende... de mi proveedor, vamos. Yo puedo solicitar a Parisina 100 rollos de tela, no sé, tipo terciopelo, color rojo, y que me cueste, no sé, 100 mil pesos. Y después yo a Moda Telas le vuelvo a hacer un pedido de fieltro, y que este pedido sea de 150 mil pesos. Entonces, ahí el precio varía de acuerdo al pedido. Por lo tanto, sería un atributo de mi pedido, no tanto de mi proveedor. De mi proveedor, yo necesitaría saber, por ejemplo, la razón social, el nombre comercial, el teléfono, por si ocurre alguna incidencia, poder comentarlo. La calidad y garantía entraría, pero en pedido, ¿no? Cuestiones acerca de calidad entrarían en pedido. Sí, entrarían en pedido, Monse, pero recuerda que cuando el cliente llega a solicitar tu servicio, en este caso en específico, para esta empresa en específico, él ya tiene su pedido hecho. Entonces, si el producto es chino, pues el cliente, eso es lo que pidió, eso es lo que pagó. Entonces, podemos contemplarlo nosotros para tener más conocimiento al respecto, pero en realidad no es algo que nos interese tanto, como empresa. Bueno, vamos a pensar que estos son todos los atributos que ustedes tienen. Este sería, en principio, a grandes rasgos, nuestro modelo conceptual. Yo tengo un cliente que tiene razón social, nombre comercial, giro, domicilio fiscal, teléfono y un número de cliente. Este cliente hace pedidos. Del pedido, pues yo conozco su número de pedido y su precio total. Por otro lado, tengo al proveedor. Tiene un nombre comercial, una razón social, un domicilio fiscal y un teléfono. Y yo le he asignado un número de proveedor. Este proveedor surte pedidos. Ahora, si este fuera ya mi diagrama completo, el siguiente paso es convertirlo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que estoy intentando como unir, por ejemplo, el cliente con el hace y el pedido, esa línea, pero no puedo, no sé por qué. O sea, le pongo la flechita y me aparece como que atravesada y así. ¿Así como a mí? Ya. No, no, no. Es que la ponía y me aparecía como encima del cuadrito del pedido. Ya. Mire, aquí con diagrams.io, si ustedes seleccionan cualquier elemento de aquí y le dan clic, automáticamente se agrega en el diagrama. Yo la forma en que los estoy uniendo es pasando el mouse sobre la figura y si se dan cuenta, se pone en color azul cielo muy tenue alrededor de la figura, se ponen cuatro flechitas, una hacia arriba, una hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si ustedes dan clic, por ejemplo, en la que está a la derecha, pueden arrastrar la flechita hasta otra figura. ¿Va? Y ya así, de este modo, si ustedes mueven su figura, las uniones se mueven en automático, ya quedan como ligadas. Creo que así es más fácil. Gracias. Si no, de cualquier forma, si ustedes agregan una flechita, pueden como estirarla y hacer que coincida con alguno de los puntos de intersección de cada figura. Y también funciona, pero son como que más pasos a seguir. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos opciones. La cuestión es que el diagrama se vea bonito. Es importante que el diagrama quede entendible. Yo no les estoy diciendo que su diagrama debe caber en una hoja, porque posiblemente necesiten usar varias. Es importante que se distinga, que por ejemplo, si yo aquí estoy leyendo el atributo giro, es importante que se distinga que el giro pertenece al cliente. Se los comento porque en muchas ocasiones ustedes pueden generar diagramas en donde las líneas se crucen. Por ejemplo, aquí. Si yo veo el domicilio fiscal, como las líneas se están cruzando, yo no sé si el domicilio fiscal pertenece al proveedor, porque podría venir por una línea haciendo esta ruta, yo no sé si es parte del precio total. O yo no sé si es parte del pedido, porque podría venir por aquí haciendo esta ruta también. Igual no sé si pertenece al cliente. Entonces, en ese aspecto deben usar, pues, diagramas que no tengan líneas cruzándose y que sean entendibles, ¿va? Ahora, para compartir el diagrama y que otras personas puedan modificarlo, en la parte superior derecha tienen el botoncito de Share. Dan clic en él. Y aquí en la parte inferior dice este, cualquier persona que tenga el vínculo, le dan clic y les aparecen los roles de usuario. Es decir, ¿qué puede hacer cada quien? Bien, si quieren que a quien se le pase el vínculo solo pueda leerlo, aquí dejan seleccionado lector, pero si quieren que también puede editarlo, seleccionan el editor y ya copian el vínculo, hacen clic en copiar y ya lo que se copió en su portapapeles ya pueden compartirlo a sus compañeros. Por ejemplo, yo ahorita les puedo compartir... No me deja, profe. ...este. Y ya quedó. ¿No te deja, Juan? Me dice, le pongo Share, me pone Sharing, is only a by via Google Drive. Please click open below and share from the more action menu. ¿Tienes? Ajá. Le pongo open y me envía a otro lado que no sé qué onda. ¿Nos puedes compartir tu pantalla, Juan, por fa? Ah, sí, nos va por unas páginas. Nada, nada cierto. Sí, sí. No, pues no sé qué estés viendo, pero ciérralo ahorita. Ya, ya, no estoy viendo nada. ¿Para eso quieren que grabe la sesión para quemarse en YouTube cuando la sesión esté cargada? No, teacher. A ver, aquí vamos. Pero no me deja compartir. Permíteme un segundo, Juan. Ok, teacher. Entonces vamos a hacer uno similar ahí y... Ay, no sé qué hice. Vamos a hacer uno similar y... Juan, ya te ves en mi pantalla completa. Te voy a volver host, ¿va? Va. ¿Y cómo volvemos de entidad relación a modelo relacional? Ahí está. Ahorita lo hacemos, Juan. Por eso, por eso, este... Ahorita que ya terminamos esa parte del diagrama, su diagrama, pues, va a quedar más completo. Ahorita vamos a hacer esas conversiones, ¿va? Ok. Listo. Ya eres host. Ok. Entonces ya debes poder compartirnos tu pantalla, Juan. Ya. Bueno, me voy aquí, share, y me aparece esto. Espérame, espérame, espérame. Ok. No has autorizado a diagrams.io, ¿verdad? Según yo, sí. A ver, haz clic en open. Open. Me envía acá. Ah, te envía tu diagramita. A ver, ahí, ahí en los tres puntitos, Juan. Compartir. Compartir. Y ya ahí puedes meter el, pues, a tus compañeros. Lo voy a invitar. Hola. Enviar. Persona añadida. Y me voy aquí, y ya está la persona añadida. No, pero yo podría ya empezar a hacer modificaciones. A ver, espera. A ver, espera. A ver. No. No. Gracias. ¿Tienes el diagrama abierto, verdad, Juan? Uh-huh. Oh. Sí. Ok. Ah, ya, ya, ya lo veo. Bueno, ¿usted hizo, Juan Cabrera, realizar actividad, compartir archivos? Sí. Ahí está. Entonces, así lo comparto. Ajá. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Voy a dejar compartir pantalla. Tienen que, ajá, recuerden que tienen que autorizar, si van a trabajar con Diagrams.net, tienen que autorizar a la aplicación para accesar a su cuenta de Google Drive, de, pues, de preferencia con la sesión de su escuela, ¿va? Con la cuenta de su escuela. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Cómo le hago, anfitrión? Das clic en los tres puntitos. Tres puntitos. Ajá. De la persona. Y ahí puedes seleccionar la opción. No. More. Ya me muteaste. Ya, 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 perdón. De Move, ¿no? Ajá. Do you want to move? Creo que sí.